El municipio de Lerdo se dice listo para reactivar la economía, puesto que se encuentra en el rango establecido de los municipios que tienen de 0 a 10 casos de COVID-19, de acuerdo al nuevo decreto anunciado por el gobierno federal, indicó el alcalde Homero Martínez Cabrera. El Lerdo se ha mantenido y los cuatro casos que han existido en Lerdo de COVID-19 han sido casos importados, es decir, no ha sido un solo caso que se haya generado en Lerdo, ha sido de gente que ha venido a Lerdo, que estaba en otro estado y que bueno, pues eso llegó contagiada al municipio. Sin embargo, la decisión será consensuada con sus homólogos y autoridades estatales. Tenemos reunión propiamente con el gobernador y con el secretario de Salud, González Romero, para que ahorita nos vamos a poner de acuerdo los alcaldes para ver la situación. Nosotros tenemos, bueno, la circunstancia es que colindamos con Torreón, que Torreón ahorita se ha disparado uno de los casos y que bueno, pues habrá que ver cuál es la medida con la que la propia Secretaría de Salud nos autorice reformar ya las actividades. Pero señaló que esperan que el próximo lunes 18 de mayo, al menos el ayuntamiento que él representa, retome algunas actividades económicas como la industria y la construcción. Grisel Danguiano, me han noticias.